Las jornadas de emprendimiento y envejecimiento activo y saludable organizadas por el Área de Desarrollo de la Diputación Provincial han celebrado su sexta edición. Tres días que comenzaron con un panel de experiencias innovadoras dirigidas al personal de atención directa en residencias. ¿Qué podemos hacer? Proyectos piloto que se pudieron seguir por streaming desde diversos centros de la provincia, en Tábara, Corrales del Vino, Villaralbo y Toro, donde se habló de cuidar al cuidador o de inteligencia emocional. La segunda y tercera jornada se trasladaron a las salas polivalentes del Teatro Ramos Carrión, epicentro de contactos laborales donde se recogieron numerosos currículums por parte de las empresas asistentes y donde comenzaron las conferencias con un eje común, el avance en la atención a nuestros mayores. Ese es un primer objetivo, empezar a dar una formación, una atención de calidad, con lo cual hay una formación tanto para los empresarios, trabajadores de las residencias, de las empresas de ayuda a domicilio, como para los estudiantes que queréis formaros en este campo. Aquí se volvieron a poner de relieve algunas cuestiones. Zamora es una de las provincias españolas con mayor porcentaje de personas mayores de 65 años. Simplemente este dato valdría de punto de partida para dar más importancia, si cabe, a jornadas como esta en la que el cuidado de los mayores y también la actividad económica que genera, sean la excusa perfecta para poner en contacto a todas las disciplinas y estamentos dedicados a una atención al mayor de calidad. También se busca fomentar el empleo en este sector, bien como base del emprendimiento o como un nicho importante de trabajo por cuenta ajena. Algo importantísimo, más si tenemos en cuenta que la mayoría de los centros residenciales se encuentran en el medio rural y el porcentaje de contrataciones es de lejos mucho mayor en las mujeres. Una sexta edición centrada en la atención y el envejecimiento activo en la que se ha querido dar cabida también a las empresas del sector. El segundo objetivo es fomentar el emprendimiento, es decir, es un nicho de negocio. Obviamente, el tema de la tercera edad en una provincia como Zamora, que, bueno, pues, como no nos pongamos todos manos a la obra, tenemos una provincia claramente envejecida. Es decir, la población de tercera edad es un colectivo muy importante y ahí sí que puede haber negocio a la hora de que haya más residencias, ya que haya más empresas de ayuda a domicilio, más servicios de atención a proximidad, no solo en la capital, sino en la provincia, que es lo que a la diputación le corresponde. En clave divulgativa y formativa, el eje central de los dos últimos días es el de las conferencias y mesas redondas, en las que se aportan novedades y cambios de criterio en la atención de los mayores. Como es el caso de Ángeles López Fraguas, miembro del patronato de la Fundación Pilares, que desde hace años aboga por un modelo de atención que ponga en valor a las personas. Álvaro Da Silva, secretario de la Asociación Psicogeriatrica de Castilla y León, habló de esa comunicación necesaria en el seno de la familia para que la atención al dependiente fuera la correcta. De modelos de calidad y sus experiencias prácticas, fue la ponencia de Josefa Pérez, técnico asistencial, mientras los principios éticos de la atención integral al final de la vida y los cuidados paliativos fueron el eje de una interesante mesa redonda. Una primera jornada de conferencias, cuya sesión vespertina se centró en los modelos y experiencias emprendedoras en las residencias. Una jornada que culminó con la mesa redonda, la implementación del modelo de atención centrada en la persona, en los servicios de proximidad de la ciudad y la provincia de Zamora. El último día, el panel de experiencias estaba destinado a profesionales de los servicios de proximidad y alumnos del ámbito formativo sociosanitario. El objetivo, entender y fomentar los criterios de calidad desde la perspectiva del usuario. Desde nuevos modelos de alojamientos para personas mayores, con ejemplos como la cooperativa Travensol, talleres prácticos de la mano de Jerónimo González. Sin olvidarnos de las bases para generar seguridad en el trabajo con personas mayores, con el profesor José Antonio del Barrio. Conferencias muy de actualidad, como la centrada en las nuevas tecnologías y el envejecimiento a cargo del mediático geriatra, el doctor Esteban Almeida. Conferencia con la que se cerraba esta sexta edición de las Jornadas de Emprendimiento y Envejecimiento Activo, que dejaron de nuevo datos muy positivos. Deciros que hemos tenido 14 ponencias, que ha habido cuatro talleres de experiencias innovadoras, casi 300 personas inscritas de toda la provincia, de ellas el 90% mujeres, los asistentes en general profesionales de residencias, así como estudiantes y del sector sociosanitario, las empresas y entidades con puntos de encuentro buscan sobre todo auxiliares de atención sociosanitarias y la mayor demanda se concentra en los límites de la provincia de Zamora. Unas jornadas que buscan mejor formación y desarrollo económico en el sector geriátrico, pero sobre todo una atención de la máxima calidad para nuestros mayores.